actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión Muy bien, muchísimas gracias, seguimos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión Quiero saludar cordialmente, como lo hacemos como siempre, Radio Francia Internacional, La Voz de América, Radio Vaticana, Radio Naciones Unidas, Radio Mercosur que nos toma en el cono sur de América Latina A todos ellos, como de costumbre, muchísimas gracias Bueno, ustedes se imaginan cómo está viviendo uno a la distancia, pese a la distancia, este suceso trágico que ha vivido todo el mundo La muerte de Diego Maradona Y no exagero cuando digo todo el mundo Todo el mundo hoy se le cae una lágrima Recuerda las diabluras que hacía Diego Maradona en una cancha, con una pelota Momentos trascendentes de nuestra vida, como el gol, aquel gol de la mano de Dios Bueno, tantas cosas podríamos recordar de Diego Armando Maradona Su bonomía, su desparpajo en la vida, sus errores, sus aciertos, que fueron muchos Y el calor, ese calor que despertaba en la gente, que se transformaba en amor, en pasión, en idolatría ¿Quién nos idolatró? Más allá de alguno que le mandó algún insulto por alguna que otra razón En el fondo de su corazón, idolatrábamos a Diego Maradona Un hombre inolvidable que no se debió haber muerto nunca Pero él eligió el destino Él eligió el destino para escuchar de nosotros nuestra reverencia Nuestro homenaje Nuestra palabra de aliento También nuestras lágrimas Diego Estarás siempre ahí En una villa nació, fue el deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrenta la adversidad Con el afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una surta inmortal Con experiencia sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Y todo el pueblo cantó Marado, marado Nació la mano de Dios Marado, marado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambeta Vamos mundo entero, vamos a partir ¡Tuyo! ¡Ole, ole, ole, ole Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Diego, Diego y todo el pueblo cantó, marado, marado, nació la mano de Dios, marado, marado, regó de alegría el pueblo, regó de gloria este sueldo, regó de gloria. Gracias Diego. Yuyo González. Gracias Yuyo. ¿Qué tal querido amigo? Gracias, quien te habla, Yuyo Gonzalo, desde aquí, desde San Miguel, pegadito a Bellavista, donde está eternamente descansando Diego Armando Maradona. Hay gusto de saludarte, emocionante tus palabras, gracias por dejarme ser parte de tu radio, de tu gente que te escucha, que sé que es mucha, que le mando un fuerte abrazo bien argentino para el mundo entero a través de tu programa. Muchas gracias Yuyo, muchas gracias. Bueno, Yuyo, un poco recompuesto estoy, pero evidentemente emocionado y dolido. Así que no es muy fácil. Tranquilo hermano, tranquilo hermano, sé el dolor, más donde estás, extrañando tu Argentina, extrañando tu Burling, querido. Así que desde acá te mandamos un fuerte abrazo, todos los argentinos, porque nos abrazamos, extiendo una bandera gigante, abrazando toda la Argentina. Sí, sí, sí. Y el cariño y el amor a este ídolo, ¿no? Que nos dio ese orgullo de andar por cualquier parte del mundo y decir, soy argentino, y que te digan Maradona, eso no tiene precio. Así que estamos aquí, desde nuestro estudio de grabación de San Miguel, trabajando con toda nuestra gente, nuestra producción, para poder llevar lo mejor al mundo entero y reconocerlo a nuestro ídolo como debe ser, con la bandera grande. Bien, Yuyo, bien. Te agradezco infinitamente haberme ayudado a salir de esta emoción tan grande. Pero bueno, quiero felicitarte, estuve escuchando este himno que compusiste en este momento tan trágico de la vida argentina, y por qué no decirlo, de todos los pueblos del mundo que tuvieron una referencia de Diego Maradona, ¿no? Así que te agradezco, y bueno, contanos un poco cómo nace esta canción a partir de esta infausta noticia que recibiste, así, espontáneamente, me imagino. Bueno, esta es una canción que fue muy conocida por Rodrigo Bueno, un cuartetero aquí, que ya no está entre nosotros, un grande, que también a Rodrigo le hemos hecho un homenaje en el mes. Muy amigo de Diego. Sí, señor, muy amigo y un ídolo, ídolo total que tendremos también Argentina guardado en el corazón, ¿no? Hicimos un homenaje a Rodrigo en el mes de junio, también que se cumplía ya sus años de partida. Pero bueno, esta es una canción autor de Alejandro Romero, también un autor argentino, que es compañero nuestro, y que le aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y agradecerle por hacer tan bella canción a nuestro ídolo. Y bueno, Alejandro Romero es compañero nuestro ahí del sindicato de Salaica, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y estuvimos ayer en la despedida de Diego Armando Maradona con todo el pueblo argentino por las calles, balcones, tirando flores y agradeciéndole. Y nosotros estuvimos, Agustín, ahí en la última cancha que cruzó Diego Maradona, la última cancha que lo saludó en silencio, la última cancha que estuvo esa pelota lagrimeando y saludándolo. Y bueno, nosotros estuvimos ahí con nuestra gente, con todo el pueblo argentino, cantándole el himno nacional argentino y esta canción tan bella a metros de donde hoy descansan sus restos en paz eterno hacia el infinito. Así que estuvimos allí con todo el pueblo y hoy todos los mensajes de todos los amigos y del mundo entero que estamos recibiendo por ese agradecimiento. Y no me tienen que agradecer a mí porque lo hice de corazón cantando el himno nacional argentino como se merecía un grande que lo respira más así. Maravilla. Estamos muy agradecidos por tu iniciativa y por darnos esta especie de estampa, ¿no? Esta estampa que seguramente todos los argentinos vamos a poder tararear recordando la memoria de Diego. Bueno, pero contanos un poco de tu carrera porque sé que es muy exitosa. Contanos un poco, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y para que la gente te conozca en todo el mundo. Bueno, mirá, estuvimos muchos años con un gran cantor que seguramente te va a sonar este nombre si yo te digo... Si se calla el cantor... ¡Jajaja, claro! Horacio Guaraní. Se cantó los humildes gorriones de los diarios. Tengo una sorpresa para vos que ahora aquí, Hernán Suárez, que está con nosotros en mi estudio, me va a alcanzar la guitarra. Te acompañé. 15 años. 15 años, Horacio Guaraní. Esa guitarra que ya, pobrecita, estás con su golpecito, su andanza. Pero bueno, contarte brevemente. Yo cuando tenía apenas 15 años de edad, suena el teléfono en casa, atiende a mi papá Roberto y del otro lado era Horacio Guaraní que decía ¿Dónde está el Juchito? Quiero hablar con Juchito porque quiero que esté en mi grupo. Y así fue que me llevó a General Pico La Pampa. Y le dice nada más y nada menos que primera guitarra. Primera guitarra la estuve haciendo con apenas 15 años de edad, con lo que lleva a ser primera guitarra. Porque es muy difícil hacer primera guitarra en algún grupo musical, pero creo que fue un compromiso muy grande con apenas 15 años de edad, hacerle primera guitarra a Horacio Guaraní. Qué maravilla, qué maravilla, qué experiencia. Qué experiencia que has vivido. Y todo eso evidentemente impulsó tu carrera y seguramente tienes donde apoyarte para seguir triunfando. Es así, bueno, y en todo este año hemos grabado con muchos amigos, no solamente de rubros folclores, sino con diferentes rubros musicales. Mirá, contarte brevemente, este año Horacio Guaraní te iría cumpliendo 95 años y un homenaje mío propio fue grabarle 95 canciones a Horacio Guaraní. Hice un popurrí de 95 canciones que le grabé en el mes de mayo. Llamo a Salta, llamo a Salta, un gran amigo de Salta que usa sombrero y es grandote y es un gran amigo mío que es el chaqueño para vecino. Y grabamos junto a Dubo una canción homenaje a Horacio Guaraní. Llamo a Córdoba, a Facundo Toro y grabamos otra canción con Facundo, con los amigos de Santa Fe, con los palmeras, con los amigos de los músicos de Sole, con el grupo Ráfaga, que es tan conocido, que seguro la gente vive en esa canción, que dice, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Esa canción que canta el grupo Ráfaga, hemos grabado junto a Ariel Pucucheta, un gatito que se titula El Pamperito, y bueno, fue un placer haber trabajado con ellos. Y ahora estamos grabando para México, que en diciembre presentamos una canción, Agustín, que se llama No me hablen de ella, y grabamos, y hablo de México, te digo Los Ángeles Azules, con la voz de Carlos Montalvo, hemos grabado esa hermosa canción que va a salir en diciembre. Qué bueno, qué bueno. Realmente muy bueno, muy bueno todo lo que estás haciendo, Yuyo, y evidentemente en algún momento tendrás que hacer un lugarcito en tu agenda, visitar Miami. Si Dios quiere vamos a estar compartiendo toda nuestra música argentina, y llegar con el abrazo argentino para vos, por el cariño y el amor que le tenés a Diego Armando Maradona, y sé que necesitás un abrazo gigante de un argentino para estar con vos. Y esta es la sorpresa que tenía también para vos, querido amigo, esta fue la guitarra que lo acompañé con apenas 15 años de edad a Horacio Guaraní, y después tuve 15 años con él, tiene pobrecita ya su detalle, está golpeadita por ahí, porque la mandanza, ¿no? Está abrazada, está abrazada. Mirá, mirá, hermano, ahí adentro está la firma de Horacio Guaraní. Qué maravilla, sí, sí, la veo, la veo. Se ve perfectamente. Ahí está la firma, te explico, mirá, ahí está la firma de Horacio Guaraní, porque un día le digo, Horacio, quiero que me firme la guitarra. Me dice, vos sos loco, pibe, y dice, ¿cómo va a firmar la guitarra? La guitarra no se firma. La pelota no se mancha, diría Maradona. Claro, señor, es como fijar en la cara una dama. Mirá que tanta razón tiene el potro. Y un día, en el Teatro Ateneo de Buenos Aires, Capital, Horacio me da una carta, y esa carta la llevo aquí adentro, que esas palabras dicen, Yuyo, que tu voz acompañe siempre a esas pobres muchachas que se han perdido en el camino. Homenaje a su villerita, que la recordamos con la introducción. Mirá. Para todo Miami. Y el mundo. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado recién tenido que ayer fue negro. Vuela, vuela, viento que no te alcance, vuela que no te alcance, buitre de barro. Paloma mía, paloma mía. Paloma mía, paloma herida. Mi villerita, paloma mía. Gracias Yuyo, gracias Yuyo Esto fue realmente un regalo para mí Y para contener mi emoción que es muy grande Te pido disculpas por la situación Pero te mando un gran abrazo Y te deseo el mejor de los éxitos Y seguramente con este homenaje a Maradona Recorrerás el mundo Gracias, gracias hermano Lo hicimos de corazón En nombre de todos los argentinos Por eso quise estar ayer presente Luchando para poder llegar Porque era mucha la multitud de gente que se acopló Pero pudimos llegar, el Diego nos abrió las tranqueras Y nos dejó llegar para que le cantemos El último adiós, el himno nacional argentino Y la última cancha que cruzó Diego Armando Maradona Para llegar a su descanso eterno, infinito Y mirá lo que tengo acá hermano Esta guitarra que está con su moño ¿Sabés por qué? El domingo, este domingo 29 de noviembre es mi cumpleaños Este noviembre, 29 de noviembre ¡Feliz cumple! Bueno, gracias hermano Vamos a tener que comer los ñoquis cuando vaya para Maradona Dale, 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 claro que sí Te decía, este domingo 29 de noviembre es mi cumpleaños Y el regalo se lo lleva la gente Se van a ganar esta guitarra Voy a estar regalando una de mis guitarras Para más música y más cultura Para nuestros folclores argentinos Para nuestros jóvenes Así que puedes sacar su entrada a través de www.yuyogonzalo.com Y ahí se puede estar llevando Esta hermosa guitarra Que escuchá como suena ¡Guau! 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 ¡Guau, Yuyo! Muchas gracias por este momento tan emocionante Que hemos compartido Muchas gracias A vos, querido hermano A vos por este espacio Porque es muy importante Vos que estés ahí Contándole a la gente Al mundo Qué está haciendo Yuyo Gonzalo En su estudio Qué está grabando Y qué homenaje hizo Así que Me agradecimiento eternamente A la gente de la radio La televisión De los portales Porque vos sos el anónimo Agustín Que le contás a la gente Quién está haciendo los artistas Y llevas el éxito De cada artista Y de cada canción Así que nosotros los cantores Estamos agradecidos A ustedes A la gente de la prensa Que le cuentan Qué estamos haciendo Así que un beso grande De toda nuestra producción Desde Gabriela Cristian Maceroni Desde Adrián Desde Jorge Desde Hernán Suárez Y toda la gente Que vamos a estar Este domingo En vivo Para todo el país Nuestro primer streaming Yuyo Gonzalo Y el deseo mío El deseo tuyo Agustín Y del mundo entero Es volvernos a ver Volverte a ver Vivo esperando Ese momento De volverte a ver Quiero decirte Tantas cosas Quiero volverte a ver Enamorado estoy Quiero volverte a ver Feliz cumple Feliz cumple El 29 Gracias Hasta muy pronto Muchísimas gracias Ahí está Yuyo con su entusiasmo Imparable Imparable Olé, 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 olé Llegó 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 Y como buenos argentinos Que somos Nos despedimos así hermano Con todo se ve Se han eternos Los laureles Que supimos Conseguir Que supimos Conseguir Coronados De gloria Vivamos O juremos Con gloria Morir O juremos Con gloria Vivir O juremos Con gloria Morir Viva la Argentina Viva Diego Armando Maradona Gracias Yuyo Viva Yuyo